Evitar hábitos de riesgo como recipientes grandes también. Dentro de ese ambiente obesógeno al que estamos inmersos en estos tiempos, pues hay varias diferencias que he estado notando entre el por qué cada vez somos más obesos. Esto nos lleva a que sea más difícil controlar esa pandemia. Uno de ellos es el tamaño de los recipientes o de las porciones que poco a poco nos vamos acostumbrando a normalizar. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que el refresco familiar era una botella de vidrio que teníamos que ir a la tienda y llevar la botella vacía y nos daban una botella llena. Pero la botella familiar era una botella de 750 mililitros más o menos. Y ahorita es el individual, lo que antes era el familiar, que alcanzaba bien para una familia de 3 o 4 personas su vasito cada quien porque eran vasos más pequeños. Sin embargo, ahorita vemos cada vez más porción, a veces hasta con la idea de economizar dos pesitos más, llévatelo doble, ah, pues sí, me conviene. Y así vemos a lo mejor platos más bonitos, más garigoleados, más... que sirven como hasta para de adorno, pero cada vez más grandes. Por lo tanto, vamos a servir hasta que veamos el plato lleno y eso repercute en que no cumplamos la característica de suficiencia y pues vamos a terminar comiendo más. Lo peor es que no nos vamos a dar cuenta. No va a ser a propósito, no va a ser con la intención. Aquí en la imagen tenemos la misma captura o la... Sí, exactamente en tres platos diferentes, de diferente tamaño, vemos la misma imagen sin modificarle tamaño ni nada. Pero vean cómo se ve en el plato grande. Si esa porción nos servimos en ese plato grande, pues decimos, ay, es bien poquito, hasta sírvele más. En cambio, en el otro extremo, que en el plato chico, pusimos la misma imagen sin modificarle nada y ya se ve un plato lleno. Entonces, esta es una estrategia que te recomiendo aplicar. Si tienes platos grandes, cámbialos por platos más pequeños, los vasos igual, ¿no? Porque, como te decía, a lo mejor si ocupamos el mismo refresco que antes era el familiar, de 750 mililitros, pues ya en un vasote de los que tenemos ya ahí se acabó todo. Entonces, también modificar a vasos decentes de 8 onzas, que sería un cuartito de litro, 240 mililitros, etc. Los platos igual, evitan los platos grandes, hondos. O sea, hay unos platitos así como de comedores y eso. Ahí sírvete tu sopa, tus caldos, etc. Y finalmente, no vas a ver un plato vacío, porque también es esa parte importante de engañar al cerebro. Si el cerebro ve un plato vacío, como en la imagen que tenemos ahí de ejemplo, en la grande, pues va a ser poquito y no se llena y de verdad no se va a llenar. A diferencia de que si lo sirves en un plato más pequeño, la misma porción o incluso menos, pues ve el plato lleno, pues ya te comiste un plato de algo. Y bueno, también. Gracias. 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 Gracias.